Gracias a la elaboración a mano de servilletas, hamacas y huipiles, mujeres de la comunidad Señor, ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, han logrado sacar adelante a sus familias, sin embargo necesitan de espacios para llegar a más gente y vender sus creaciones. Desde pequeña Eusebia Polpuc, vecina de la colonia Solidaridad de esta comunidad Señor, estuvo familiarizada con la producción de estos artículos, puesto que su familia lo venía desarrollando y a través de su oficio, al que prácticamente le dedica todo el día, es que logra llevar el sustento a su hogar. Nos lleva mucho tiempo y el material que compramos cuesta un poco y casi no ganamos nada, solamente sacamos para el material y es mucho tiempo el que invertimos. Entonces, lo que nosotros queremos es buscar aquí un lugar donde vender nuestros productos. Dijo que para elaborar una hamaca grande se lleva entre 3 y 4 semanas, mientras que para los huipiles, es decir, la vestimenta que usan las mujeres en esta zona, se realizan hasta en dos meses. Por ello, en ocasiones, lamentó que mucha gente que quiera comprar estos artículos no lo hagan argumentando que no son accesibles. Por ello, confía en que puedan tener algún lugar donde puedan vender sus productos y de esta manera continuar ayudando a su familia. Informo para Luces del Siglo, Omar Romero.